Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Fuengirola en una operación conjunta denominada Rosa Verde II, practicaron en la tarde del pasado miércoles, día 28, un registro en la sede de un local del paseo marítimo de dicha localidad, que se dedicaba presuntamente a la venta de hachís y marihuana. En el transcurso de los hechos, los agentes detuvieron a un hombre de nacionalidad británica que regentaba el local. Este establecimiento ya había sido desmantelado y clausurado en abril del año pasado, en el que fueron arrestados dos responsables. En el registro, los agentes intervinieron 1.150 gramos de marihuana, 11 bolsitas con dicha sustancia listas para su venta y consumo, dos bolsitas con hachís, dos balanzas de precisión, una envasadora al vacío y 400 euros en efectivo.